Buenas noches, voy a empezar por Minera. Minera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En silencio Mientras lo estoy Esperando Mientras lo estoy Esperando Gracias Gracias Voy a finalizar Cortando 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Los gitanicos de la vera de la cruz Los gitanicos de la vera de la cruz Se acuerdan a oscuras por no tener luz 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 Y a mí me han dicho que vienes del moro Del moro, del moro tú vienes Y a mí me han dicho que vienes del moro Del moro, del moro tú vienes Y a mí me han dicho que vienes del moro Del moro, del moro tú vienes Y a mí me han dicho que vienes del moro Del moro, del moro tú vienes Y a mí me han dicho que vienes del moro Y a mí me han dicho que vienes del moro Que con el yali, 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 yá Que con el gel yel 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 y